¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Trayéndoles pues digamos Esta sección de que ilustre Les pongo a mis variantes Voy a... lo que voy a hacer Gente es de que No se si hacerlo por Sección de bronces, de platas De oro, no se, bueno depende Ya puse un Temporizado para O cronómetro como Como se diga, yo lo puse para ver cuánto tardo Depende, ¿no? Pues vamos primero con las de bronce ¿Qué ilustre le pones? Este es atacante gente Le tienes que poner Corregimiento al rojo Si o si Ponle corregimiento al rojo Esta variante es atacante Ponle corregimiento al rojo también Ya saben, variantes atacantes Corregimiento al rojo Bewolf Como Sé que ustedes son muy buenos Jugando Pónganle Pónganle defensor al título Si no eres tan bueno Pues ponle aspirante Ponle defensor al título A cualquier Bewolf, ¿eh? A cualquiera Y este Pues el que sea Da igual Pues Da igual Yo siempre le pongo Yo siempre le pongo virtuoso Yo siempre le pongo virtuoso Cualquier big man Esta si o si gente Sin Sin discutir No Tienen que ponerle A favor Ya que el líder del ring Es el peor Ilustre del juego Póngale a favor A todas las cerebelas Sin dudarlo gente Esta si o si Tienes que ponerle caos Si le pones la otra Se vuelve inútil Esta variante Ponle caos Esta también ponle caos Esta double Si o si Aquí pues Ponle ritual de sacrificio Pero es de tu comodidad Este Ilustre del Aiza Pero Lo más ideal Sería ritual de sacrificio Igualmente Esta es el Aiza Ritual de sacrificio Ya sé que esta es defensiva Pero si ustedes Me quieren hacer caso Y dominan Mi combo Si no saben cual Pues vean cualquier video Que juegue con Philia Ya sabrán cual Si no pues ahorita Les enseño de ejemplo Pero en teoría Póngale primer corte Pero como es Si no me van a hacer caso Pues como esta Supuestamente es defensiva Pues póngale sanguijuela Obvia Filia descabelladas Primer corte Gemelo infernal Póngale Rencor espectral Igualmente esta Filia Fukua Póngale Rencor espectral Y esta Y esta le va a faltar Mucho daño Así que póngale Pop Igualmente esta variante Póngale Pop Y esta Como supuestamente Es defensiva Pues póngale Sangre podrida Este Póngale Rencor Todas las Parasol Póngale Masa crítica Si o si Póngale Masa crítica Ya no va a decir Nada de Parasol Este como es Apoyo Pues póngale Grupo de reclutamiento Igualmente Apoyo Grupo de reclutamiento También Prototipo Como este es atacante Pues póngale Comprobar al ping Igualmente esta variante Póngale Comprobar al ping Pánico y cénico Lo más ideal Es ponerle Vivo muerto Pero como ustedes Quieran ponerle Esta capacidad de cartel Las dos son Super genial Pero yo le pongo Vivo muerto Por si me Me salva algunas veces Esta capacidad de cartel Me ha salvado La vida Igualmente Vivo muerto Si quieren Esta pues como le va a faltar Ataque diría yo Pues póngale Dulce victoria Igualmente esta variante Póngale dulce victoria Es lo ideal Apoyo Pues póngale Centro de trauma Igualmente Centro de trauma Ahí esta todas las Ilustres de los de bronce Gente Vamos con las de plata Lo estoy haciendo En modo spring run Atacante Pues póngale Corregimiento al rojo Igualmente Corregimiento al rojo Igualmente Corregimiento al rojo Ya se que ustedes Son buenos Gente Póngale Defensor Del titulo Los tres Los cuatro Wewolf Póngale eso Igualmente Los Big Bang Póngale virtuoso Se revela Pues igualmente Todos a favor Ya que el líder Del ring Es el peor Ilustre del juego Póngale caos Pues esta Pues no de mucho Le va a servir El caos Pero Porque no hace Sinergia Su habilidades Estrellas Por eso lo digo Pero póngale caos Ya que es la capacidad De cartel Más rota del juego La otra capacidad Pues este Volatilidad Pues Es defensiva Esa capacidad De cartel De double Póngale caos Igualmente Póngale caos Esta variante Igualmente Pues póngale Siempre el ritual De sacrificio O la que ustedes Quieran Las dos le vienen Genial Pero yo siempre Le pongo Ritual de sacrificio Primer corte En todas las filias Primer corte Si no saben Cual combo Digo Pues es este combo Ya me se los digo Este combo Esta rotisimo Si lo dominan O aunque no lo dominen Con uno Es suficiente También es suficiente Con uno Pero lo ideal Es con dos Ahorita van a ver Lo ideal Es con los dos Pero con uno También es suficiente Si no saben Hacer el doble Pues hagan esto Háganlo así Al lado Y ahí está Con uno Es suficiente No hay pedo Vamos a esperar Que cargue el segundo Ya ven Con uno Es suficiente Ya vieron Vamos a ver Si carga Listo Con los dos El dos Está rotisimo Con dos Ya ven Ya ven Está rotisimo Con dos Por eso les digo Que ponganle casi Todas las filias Primer corte Excepto las defensivas Que van a usar Ustedes Vamos a ver Aquí vamos En plátano Vamos con filias Póngale primer corte A esta Póngale rencor espectral Póngale rencor espectral A las tres Fuquas Póngale rencor espectral Y estas Como les va a faltar El daño Póngale pop O si ustedes Quieren Si dominan mucho La cabeza Pues póngale Bill BLL La otra capacidad De carta Que te da regeneración Pues también Las dos le vienen genial Pero lo ideal sería Pop Ya queda rabia Igualmente pop Esta variante Esta Pues es atacante Póngale Póngale rencor Esta es defensiva Póngale Sangre podrida Esta Póngale rencor Pues todas las Parasol Póngale Masa crítica Esta Pues es de apoyo Pues diría Características Especiales Creo No Ah no Olvídenlo No es de apoyo Ah no Como no Hace relevos Póngale Características Especiales Este no es apoyo Este es grupo Del reclutamiento No es cierto Ah me confundí Gente Era Esta Póngale No Si está bien Características Especiales Póngale A todas las Picos De plata Póngale Características Especiales Y las de bronce Póngale Grupo de reclutamiento Era así la palabra Esta Póngale Comprobar Al pink Igualmente Comprobar Al pink Igualmente Comprobar Al pink Igualmente Comprobar Al pink A las Tres Squigglies Pues El ideal Ponerles Vivo Muerto O la que Ustedes Quieran Las cuatro Squigglies Esta es Como es Defensiva Pues Digo Apoyo Pues Póngale Final Amargo Para que Viva Más Esta Umbrela Esta Póngale Dulce Victoria Y esta Igualmente Dulce Victoria Igualmente Dulce Victoria Este Es Atacante Póngale U C U S I La que Te da Regeneración Intensa Será Ideal Esta Le viene Bien Los dos Capacidad De Cartel La que Ustedes Quieran Yo le puse Centro De Trauma Pero Si no Quieres Utilizar La otra Centro De Trauma Pues Póngale Regeneración Intensa Pero Si Vas Usar Centro De Trauma Pues Lo Ideal Es Ponerle Este Movimiento Para Que Active Su Cap Su ¿Cómo Se llama Habilidad De Prestigio Lo Ideal Es Ponerle Esta Este Movimiento Para Que Se Cure Tu Valentine Póngale Este Movimiento Yo Yo No No Le Pueda Poner La Otra Capacidad De Corte Yo Le Voy A Lle Con Centro De Trauma Le Viene Bien Para Mi Le Viene Bien Ya Que Es Apoyo Y Atacante Esta Valentine Es Apoyo Y Atacante Pero A las Dos Le Viene Genial Este Es Apoyo Póngale Centro De Trauma Ahora Vamos Con Las De Oro Atacante Corregimiento Al Rojo Atacante Corregimiento Al Rojo Igualmente Corregimiento Al Rojo Defensiva Corregimiento Al Azul Igualmente Ya Se Que Ustedes Son Buenos Póngale A Todos Los Beb Wolf Defensor Al Título Big Band Igualmente Todos Los Big Band Virtuoso Igualmente Cerebelas A Favor Póngale Caos Póngale Volatilidad Póngale A Esta Double Las Dos Le Vienen Bien Pero Si La Vas Utilizar En Peleas Premiadas Esta Double Póngale Caos Y Si No Póngale La Otra Volatilidad Porque Es Defensiva Y Atacante Esta Double Le Tiene Todo Pues Esta Tengo Una Duda Es Gente Es Que Hay Una Manera De Utilizar Esta Variante La Que Ustedes Quieran O Si Quieres Depender De La Ruina Pues Ponle Volatilidad Volatilidad No Me Sale La Palabra Gente Es Muy Complicada Para Mi Volatilidad Volatilidad Madre Mía Vaya Palabra Tan Compleja Si Dependes De Esa Ruina Pues Ponle Volatilidad Y Si No Pues Ponle Caos Ponle Caos Igualmente Todas Las Elaisas Ritual De Sacrificio A Todas Primer Corte Primer Corte Primer Corte Si La Vas A Usar Defensa Ponle Sanguijuela Si No Primer Corte Rencor Espectral Igualmente Esta Variante Te Sirve De Las Dos Cosas Defensiva Y Atacante La Que Tu Quieras Si La Vas A Utilizar En Ataque Pues Rencor Espectral Si No Furia Fantasmal Rencor Espectral Rencor Espectral Miss Fortune Pues Pongale Pop A Todas Las Miss Fortune Excepto Esta Ya Que Es Defensiva Ponle Bill B L L Ponle Esta Defensiva Ponle Sangre Podrida Sangre Podrida Rencor Rencor Y Rencor Todas Las Parasol Masa Crítica Características Especiales Grupo De Reclutamiento Características Especiales Y Grupo De Reclutamiento Comprobar Al Pink D D2 Ponle Esta Pantalla Azul Comprobar Al Pink Comprobar Al Pink Comprobar Al Pink A Todas Las Squiglies Ponle Vivo Muerto Las De Oro Esta Variante Ponle Dulce Victoria Pues Esta Dulce Victoria Lo Necesita Dulce Victoria También Atacantes Entonces Es UCI UCI Apoyo Póngale Centro De Trauma Y Apoyo Centro De Trauma Vamos Vamos Las De Diamante Gente Y Último Pues Alcanzo El Video Salió Cortito Pensaba Que Iba A Ser Largo Menos Mal Para Dejarlos De Dudas Corregimiento Al Rojo Defensiva Ponle Corregimiento Al Azul Atacante Ponle Corregimiento Al Rojo Ya Se Que Ustedes Son Buenos Gente Póngale Defensor Al Título Defensor Del Título A Todos Los Be Wolf Igualmente Todos Big Bang Virtuoso Cerebelas Pues También A Favor Atacante Ponle Caos Atacante Ponle Caos Igualmente Atacante Atacante Ponle Caos A Todas Bueno Este Liza Como Se Cura Mucho Pues Ponle Y Carga Muy De Volada Su Inbloqueable Sus Blop Postes Ponle Juramento De Sangre Yo Creo Que Sería Ideal Esta También Juramento De Sangre Ya Que También Carga De Volada Los Blop Posters Esta Creo Que Le Viene Bien Las Dos Pero Ponle Lo Más Ideal Ponerle Sanguijuela Rizos Geniales Ya Esta Ponle Primer Corte Rencor Espectral Rencor Espectral Furia Fantasmal Ya Que Es Defensiva Pop Pop También Esta También Le Viene Bien Las 12 Si La Quieres Poner Defensiva Ponle Sangre Podrida Si No Pon Rencor Espectral Igualmente Neuromante Es Igual Defensiva Y Atacante Si Le Quieres Poner Si La Quieres Poner En Defensa Ponle Sangrijuela No Sangrijuela Que Estoy Diciendo Por Hablar Rápido Si La Quieres Poner Defensiva Sangre Podrida Si Quieres Ponerla En Atacante Pues Rencor Me Refiero De Defensiva Es De Batallas De Brechas Gente Es Lo Que Me Refiero Todas Las Parasol Masa Crítica Esta Pickle Le Viene Bien Características Especiales Igualmente Características Especiales Esta Variante Te Sirve De Atacante Y Defensa Igualmente Si Quieres Defensa Ponle D2 Y Si No Comprobar Al Pink Esta Es Atacante Ponle Comprobar Al Pink Squiggly Supuestamente Es Defensiva Ponle Vivo Muerto Vivo Muerto También Le Viene Bien Esta Squiggly Esta Como No va Necesitar Las Rabias Ponle Final Amargo Esta Ilusionista Ya Que Ella Gana Furias Permanentemente Así Que No Necesita La Rabia Ponle Final Amargo Igualmente Esta Varente Gana Rabias Permanentemente Ponle Final Amargo Cuando Salga Ponle Final Amargo Este Es También Defensiva Le Viene Bien Final Amargo Las Tres Umbrelas De Diamante Le Vienen Bien Final Amargo Este Ponle UCI Esta Baño De Sangre Esta También UCI También Le Espero 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 Les Gusta El Video Gente Si Es Así Dejen Su Like Y Suscríbanse Al Canal Si Les Gusta Mi Contenido Y Si Les Gusta Si Veo Que Tiene Mucho Apoyo Este Video Pues Voy A Hacer Cómo Conseguir Los Recursos En El Juego Canopias Tionitas Esencias Llaves Todo Lo Que Sea Reliquias Hasta Reliquias Pues Por Último Gente Pues Unos Saludos Ahí Está La Miniatura Ya La Hice Bien Ya Hice Mi Tarea Gente Ya La Hice Un Saludo Pana Annie Roll Aquí Me pidieron Saludos Wee 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 Un Saludo Kitty Un Saludo Si me Lo Pidís Aquí Un Saludo Gold Un Saludo Sai Un Un Saludo La Suscriptora Un Saludo Ya Te Solidez Ahí Un Saludo Un Saludo Un Saludo A ver Quien Más Un Saludo Estuve Chateando Aquí En 501 Ya Saben Un Saludo Un Saludo Amitav Un Saludos América Más Meca Un Saludo Melissa Ah pues La pregunta Quién soy Pues soy yo Saludos Que pedo Kenshi Un Saludo No sé Que me lo pedís Pero por si Las dudas Un Saludo Maxwell Un Saludo Fe 6504 Un Saludo Gold Un Saludo Por si La Mota Lo Estoy Diciendo Gente Jimena Un Saludo Fe 6504 Un Saludo Pues Listo Creo que Si Ya está Listo Kitty Un Saludo Ya los Demás Ya los Salude Si Ya los Demás Lo Salude Moisés Un Saludo Pues Listo Gente Pues Nos Vemos Mañana Creo Gente No No Estoy Seguro Ya Lo Estaré Informando Como Siempre Adiós Gente Hace 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 Gracias.